Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les tenía programado otro video, pero me enfermé y el video que grabé se me olvidó prender el micrófono, así que les voy a editar este tutorial del último maquillaje que utilicé para el video pasado. Espero que les guste. Para comenzar voy a como siempre a preparar mis ojos o mis párpados con un prebase o un corrector. Y ya entonces empezando con este color de la paleta de Jaclyn Hill, la más grande. Es como un amarillo mostaza. Lo voy a poner sobre toda la cuenca, alargándolo un poquito para que se ponga el ojo como almendra. Ya utilizando el mismo corrector con el que limpiamos al principio, voy a limpiar el párpado móvil. No me voy a asegurar de que quede muy parejo porque la verdad es que vamos a estar aplicando unas doradas en esa área y no importa si no lo mantengo debajo de la cuenca. Utilizando esta sombra dorada de la paleta de Rain Day Alarm de Jaclyn Hill, la voy a aplicar con los dedos en el centro. Y utilizando este dorado que es mucho más claro de la paleta de Kim Kardashian, voy a aplicarlo más oquita del lagrimal, subiéndolo hasta la cuenca. Y aquí estoy tratando de mezclar los dos colores, aplicando un poquito más de ese dorado inicial. Ya entonces utilizando este naranjadito, voy a empezar a oscurecer la parte exterior, mezclándolo con ese rojizo. Y lo voy a extender para que se me alargue el ojo como lo hice con la base con la que empezamos, con el color mostaza. El día de hoy voy a estar utilizando estas pestañas de Huda, les voy a poner el nombre. Y voy a preparar mi piel entonces con esta cremita de Prem, es un hidratante, saben que me gusta utilizar un hidratante antes de empezar con mi base. Aquí voy a tomar todos los pasos de los que estuve hablando en el video pasado, que es aplicar un mist, un hidratante en la piel. Y también un iluminador antes de la base. Aquí estoy esperando que se seque un poquito o se ponga como pegajoso ese mes que aplicamos, ese spray. Y entonces voy a aplicar este color de Wet n Wild por debajo de la base. Como lo mencioné en el video pasado, me gusta mucho hacer este paso para que la base me quede bien luminosa. Y como pueden ver aquí estoy esparciendo todo con mis deditos y también con la ayuda de una esponja. Continuando con la base de Fenty Beauty, este es el color 290. Voy a poner varios punticos sobre mi cara. Saben que esta es mi base favorita del momento, me da un acabado súper hermoso. Está un poquitico más clarita que mi piel en estos momentos porque sí estoy un poco bronceada. Pero igual me gusta mucho el acabado y después cuando apliquemos el polvo bronceador se va a empezar a ver más de color. Estamos más apta para mi color. Y también la estoy bajando un poquito hasta el cuello para que no se vea tanto la diferencia. Continuando con este producto también de Fenty Beauty, este es el Match Tix, creo que se llama, en el color Truffle. Lo que voy a hacer es que lo voy a calentar un poquito en mi mano y voy a empezar a estampar el contorno en mi piel con la esponjita, obviamente. Y también mencioné esto en el video pasado, esto me ayuda mucho a difuminar de una vez el contorno y no tener que trabajarle tan duro a difuminar las líneas gruesas que ponemos en el rostro si aplico de una vez el producto así como en mi cara. Y ya saben, como siempre lo voy a aplicar en las partes laterales de mi rostro para que se vea el rostro más flaquito. También un poquito en la frente y en la mandíbula. Continuando con dos correctores que me encantan en estos momentos. Es el Tarte de Shape Tape, el Shape Tape de Tarte y el, no me acuerdo, el otro se llama Soft Creamy Concealer, creo, de NARS. Los voy a mezclar porque de verdad es que tengo las ojeras bastante marcadas. Esto también lo mencioné en el otro tutorial de cómo aplicar base. Pero me gusta mucho el acabado de estos dos productos y da bastante cobertura. Igual lo voy a difuminar bien con mi esponjita y con el producto que me sobre también lo voy a poner por debajo de donde marcamos el contorno para que me ilumine esa parte de abajo también. Continuando con este producto de NARS que me está encantando en estos momentos. Es un blush o un rubor líquido. Primero lo aplico un poquito en mi mano y después con mi dedo aplico un poquitico para después difuminarlo con la Beauty Blender. Este producto difumina súper bien y se ve muy natural en la piel. Es el que he estado utilizando últimamente casi en todos mis tutoriales o en mis maquillajes. Ya entonces agarrando un poquito de polvo translúcido voy a empezar a sellar el corrector para que no se me vaya a agritar. Y van a ver el polvo translúcido que estoy usando. Es el Cuddy Earthspun. Saben que este es súper económico porque vale como 6 dólares en Walmart. Con este voy a empezar a hacer el método de hornear o de bacon. Y no voy a dejar este proceso mucho tiempo como mencioné en el video más antes. En el video anterior de este. Porque no me gusta que me reseque mucho la piel. Entonces lo dejo mientras que termino los ojos. Para los ojos voy a estar aplicando ese color camello o café oscuro de la paleta de Ring the Alarm. Los dos colores que utilicé para profundizar la parte exterior de los ojos es los que voy a aplicar en la parte inferior. Empezando con ese naranjado quemadito en la parte inferior y también agregando un poquito de ese vino tinto que era como rojizo encima para darle más definición. Ahora, quiero darle más color a mi rostro. Así que voy a utilizar este bronzer o este polvo bronceador de la marca Physicians Formula. Y esto es como que lo que completa el look en mi opinión. Continuando con este blush de Tarte. Este se llama Party. Lo voy a aplicar en mis mejillas para que se vea un poquito más el color que aplicamos como base. Pienso que el truco del maquillaje es trabajar como por capas. Y es lo que hace la diferencia. Y para iluminador del día de hoy voy a estar utilizando este de Anastasia Beverly Hills. Este fue el que hice en colaboración con I'm Breezy. Que es una Instagramer que tiene unos maquillajes hermosos. Este me encanta porque es un tono dorado que se ve muy natural en la piel. Bueno, no. Natural no. Como se derrite en la piel como si fuera parte de tu piel. No se ve polvocito ni tiene como brillo así chunky. No. Bueno, y ya este es el look final. Espero que les haya gustado. Disculpen que no les subí el otro video. Lo tengo que grabar otra vez porque desafortunadamente no prendí mi micrófono. Pero nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su apoyo. Gracias por un video más mío. Y nos vemos en la próxima. Chao.